Para entender sus preguntas, por favor, llevar todas las manos. Miguel, buenas noches. Adrián de la Rosa detrás del área. Pues el resultado no fue el que a lo mejor hubieras buscado, y hubieras buscado el triunfo, y esto hace que tu equipo descienda al tercer lugar. Esto es una obsesión, bueno, el cuarto, es una obsesión para ti el poder estar en los primeros lugares. En los cuatro primeros, sí. Sí buscamos estar en los cuatro, lo dije hace tres semanas, cuatro. Obviamente está en los primeros lugares para poder recibir la primera opción, pero bueno, hoy es un partido donde no se nos dieron las cosas, la diferencia son los errores que cometemos atrás, y ellos los han podido. Gracias. Miguel, buenas noches. Cortello de ESPN. ¿Qué sensación tiene que el partido de América insistió, pero tuvieron 35 minutos con nombre de más, y finalmente no se pudo... Nosotros insistimos desde el primer tiempo, la primera opción de bola tenemos nosotros, desafortunadamente hoy no fuimos certeros, ellos hicieron un gran trabajo defensivo, nosotros no, y esa es la diferencia de nuestros errores, que ellos aprovecharon y capitalizaron muy bien. Buenas noches. Miguel, en el Parlamento de Medios, ¿te sorprendió que Antonio Mohamed utilizara una línea de cinco por primera vez en el torneo para enfrentar a América? No, no, porque siempre cuando vamos en contra de ellos, va a ser una línea de cinco. Y bueno, pues obviamente también, el estar lesionado a su delantero, titular, pues obviamente hace que él modifique, por eso, pero la verdad es que el equipo jugó muy bien, hoy tuvimos pelota, tuvimos, vamos contra el mejor equipo del torneo, así lo marca los números, venimos a su casa y le propusimos el juego, pero con estos equipos no te puedes equivocar, y esos dos errores muy graves en las pelotas que perdemos, obviamente ellos los aprovechan. Miguel, buenas noches por acá de este lado. ¿Qué sucede con Romero? Hay una inconsistencia llamativa con este jugador, dos partidos muy buenos contra Cruz Azul, contra Toruca, de repente contra Necaxa, y ahora contra Rayados. ¿Qué le está sucediendo a Romero? Eso buscamos que tengan regularidad, estamos trabajando para eso, jugadores que obviamente vienen de no tener mucha confianza, les estamos dando confianza, pero eso buscamos regularidad en los muchachos, desafortunadamente hay partidos donde no se hacen bien las cosas, hará un jugador y bueno, pues hay que modificar las cosas, pero estamos tratando de que tomen su confianza, tanto él, otra vez Cecilio retome el nivel que mostró al principio, entonces es trabajo, nada más no hay vuelta de hoja. Miguel, ¿qué tal por acá? Obviamente no te gusta perder, Miguel, pero te deja tranquilo saber que fue contra el mejor equipo y que el equipo tampoco jugó tan mal. No, me deja tranquilo eso, que el equipo no jugó mal, tranquilo la derrota, por supuesto, nos molesta y nos molesta por cómo se da, porque si no tenemos errores, si vamos también un partido rayando lo perfecto, pues a lo mejor son 0-0, con mucho espectáculo, los dos equipos estaban intentando llegar al arco, pero no pierdes errores muy graves, en jugadas muy claras, obviamente ellos lo capitalizan, sus delanteros son muy contundentes. Miguel, buenas noches. José Eduardo, del periódico Leraldo de Santillo. Yo quisiera preguntarte por un tema que la verdad me parece de gran interés, porque el fútbol mexicano son pocos los técnicos que se atreven a seguirle dando proyección a jóvenes. Preguntarte por cómo vas calificando el proceso de Diego Lainez a estas alturas. Bien, está trabajando bien el muchacho y por supuesto mostrándose los tiempos que le damos. El muchacho hace bien las cosas y ahí va con una muy buena proyección para el equipo. Miguel, buenas noches aquí al frente. ¿Qué análisis, bueno, no más que el análisis, qué sacas de provecho a pesar de la derrota como para planear ya lo que viene siendo la liguilla? Obviamente falta partidos. Pues hoy la verdad es que reitero, el equipo a mí no me desagradó nada. Los errores muy puntuales y muy marcados son los que nos hacen perder el partido. El partido estaba hasta el primer gol de nosotros en un... Ni siquiera es un contragolpe, porque es un contragolpe es una pelota bien trazada al espacio, una pelota en una elevada y nos equivocamos en cómo resolverla. Solamente le das posibilidad a ellos y entre tantos rebotes no sacamos la pelota de la cancha y tres, cuatro rebotes. Tienes un sorteo que sigue la pelota y les cae y patea ni a sin gol. Y después una salida y largarse al próximo delantero y delanteros como Pavón, como Gavile, son difíciles marcas, son rápidos, hacemos las cosas y ahí está la diferencia del partido. La verdad es que si nos hubieran atacado por las bandas nos han llegado en la figura de partidos marchesintes. Nos pasó por encima el mejor equipo del topo, pero hoy me parece que nosotros estuvimos hasta antes de la expulsión estuvimos mucho porque ellos teníamos la pelota, estábamos llegando, tuvimos algunas jugadas ahí, pudimos haber hecho el empate, hubo traba ahí muy bien con Darwin, y luego se vuelve a encontrar la pelota cuando llega Mateus, nos faltó meter una buena pelota, la pelota que le cae a Romero, que con corta para adentro, la saca a Hugo y como a veces la mala suerte está ahí el cepillo y le pasa a un lado. Son circunstancias del partido, pero bueno, pues fue entero. No puedo sacar más que el análisis de que el equipo no jugó mal. Tenemos que hacer un equipo que raye en lo perfecto contra estos equipos, porque estos equipos no te perdonan. Aquí Miguel, por ejemplo, que ahora no va a campo efectivo. Hablando del tema de Lainez, bueno, ibas perdiendo el partido y metes a Diego Lainez en lugar de a Cecilio Domínguez, que es otro de tus mejores hombres en el ataque. ¿Cuál es el motivo de meter a un joven de 17 años en lugar de... ¿Cuál es el mejor? Si soy justo en mi equipo, Diego Lainez tuvo el partido pasado de inicio. Hoy, por el planteamiento, decidimos iniciar a Silvio. Sobremente, si hay un cambio, ahora que le toques a Diego, ¿no? Digo, al fin de cuentas, cómo van y cómo se están mostrando. Diego, estás en un muy buen momento, está atravesando un buen momento. No es más allá de todo lo que ustedes manejan. Soy muy buen jugador que va con un muy buen proceso, pero yo hoy tenía que buscar a desnivel y que lo conseguí porque el chiquito desbordó, tiró centros, llevó, o sea, me parece que lo hizo bien y después a Silvio también entró por el lado derecho y también hizo su fútbol. O sea, yo hoy no puedo reclamar a nadie de entrega, de determinación, corregir esas equivocaciones puntuales que contra estos equipos que seguramente nos encontramos en la liguilla no va a ser bueno regalárselos, ¿no? Oscar Sánchez, buenas noches. Oscar Sánchez de Claro Sports. En esos momentos seguramente Monterrey y América van a estar en la liguilla. Es muy probable o podría ser que se enfrenten de nueva cuenta y en esta instancia. ¿Qué tanto te va a servir este partido para un posible enfrentamiento más delante contra el Monterrey? Perdón que sea reiterativo, pero este es un partido como de liguillas. Se jugó en esas ideas. Si te equivocas como nos equivocamos nosotros, por supuesto no puedes sufrir en los juegos, ¿no? Si estamos concentrados y metemos a la liguilla toda la concentración que tenemos que tener, me parece que el equipo demostró que puede superar o por lo menos jugarle de tú a tú a un equipo importante como es el Monterrey, ¿no? Y me entero, me parece que mientras hubo 11 contra 11, después tuvimos la pelota nosotros, pues obvio, teníamos un nombre menos ellos y íbamos perdiendo, pero 11 contra 11 el equipo manejó el juego, o sea, no es que hubo un, nos encimó Monterrey, los dos errores muy puntuales, muy grafales, no podría ser de la defensa porque es un íntimo esquina y ahí nos equivocamos y luego una salida también nos equivocamos, entonces, son las diferencias de un partido. Miguel, se dice que la liga fue en el par tres equipos, el campeón de Monterrey y Pérez América, ¿tenían ventajas los equipos de un partido? No, pues está León también, goleó León, está levantando la mano y está Toluca, me parece que la liga es para ocho equipos y si un equipo sale distraído ya le pasó a Monterrey, me parece que por ahí menospreciaron a Puebla y se van a una derrota y fue 2-0 el club ha sido peor. Entonces, no creo que pase porque sea para tres, obviamente hay tres equipos con muy buenos planteles que se marcan como son América, Tigres, Monterrey, marcan diferencia por los planteles que tienen, pero en el fútbol solo nos encontramos y en el fútbol mexicano no hay Messi, no hay no hay Neymar, hay muy buenos jugadores de muy buena calidad, pero no, creo que hay un jugador que gane un partido del sur, por lo menos no lo veo, veo trabajo de los técnicos, trabajo de los muchachos, entrega de los equipos, buena disposición y con eso se ganan los partidos. Buenas noches, Miguel, acá a este lado, alguna opinión del arbitraje, hubo jugadas que la asesor calificó como polémicas, ¿no? Cero. Miguel, buenas noches, ¿cómo prevenir estas distracciones que pueden ser graves en una niñilla? No fue una distracción, fue un error, muy puntual, la verdad, no se midió una pelota bien, una pelota bien elevada, no se mide bien y nos colocamos, pero después tenemos para romper la pelota para una banda para tirarla para afuera y entre que despejamos el rebote, se le vuelve a quedar ahí a Neri muy bien y hace el gol y la otra jugada pues es una salida. Eso es lo que tenemos que calificar en el video y decir, a ver, tienes más opciones, esas opciones en medio de tanta gente con gente ahí cerca, pues te la roban, quedamos mal parados porque es un equipo que intenta salir, intentamos mover gente arriba para poder llegar a mantener mano a mano o tratar de tenerle a un jugador libre, si te equivocas en una salida, por supuesto, más, o controlar la pelota al centro, con la banda tienes que escucharse de recuperarte, pero en el centro aprovechan a los jugadores que están adelante, libres. Muchas gracias, Neri. Buenas noches, muchas gracias.